Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenido, soy Mario Niño. Te recuerdo que esto es una lectura general. Si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser tal vez para la próxima lectura. Vamos a medir rápidamente en este mismo instante cuál es ese mensaje de los arcángeles para ustedes, Cáncer, en esta lectura. Vamos a mirar rápidamente aquí el mensaje. Dice de la siguiente manera, los arcángeles para los pertenecientes al maravilloso signo de Cáncer. Es el momento de salir de tu zona de confort y mirar otros horizontes. Cáncer, tal vez de pronto en este mismo instante estás analizando muchas cosas en las que tienes que tomar algunos cambios, en las que tienes que salir en alguna línea media que tal vez de pronto te está generando un poco de conformismo. Bien puede ser dentro del área laboral, bien puede ser en el instante en que te toque tomar unas determinaciones o decisiones, pero que tal vez Cáncer no la estás tomando porque estás esperando ciertas cosas. Pero lo que estás esperando no es más que te encuentras en esa zona media de tranquilidad y tal vez de pronto te da miedo a arriesgarte. Te da miedo a tomar decisiones que sean puntuales y que puedan abrir un esquema positivo, Cáncer, en tu vida. Por eso es el momento de salir de tu zona de confort. Mira cómo tus guías espirituales te están dando este mensaje para tu lectura que indistintamente a las cosas fortalece tu fe. No tengas desconfianza ni mucho menos dudes de lo que eres capaz de conseguir porque has pasado situaciones no fáciles, pero tienes esa capacidad de proyección para resolver, para cerrar ciclos, para mirar situaciones, para proyectarte. Así que este bonito mensaje de los Arcángeles para tu lectura dice es el momento de salir de tu zona de confort y mirar otros horizontes. Es el mensaje de tus guías espirituales. Bien, Cáncer, vamos a mirar cuál es el número de ángel también para esta lectura. Para ti es el ángel número 66. Busca en internet ángel número 66 y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual. Cáncer, vamos a darte en este mismo instante tu mensajito con el oráculo de las brujas. Vamos a mirar en este mismo momento. No sin antes recordarte a que te suscribas, pero activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo entre la semana. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, vamos a medir en este mismo instante tu energía. Cáncer, efectivamente, vienes de situaciones un poquito, digamos, no difíciles, pero si has venido poco a poco y paulatinamente restableciendo muchas cosas que para ti son importantes, situaciones que te tenían un poco confundida o un poco confundido en cuanto a algo que estabas allí tratando de ponerle o darle una solución, en este mismo instante las cosas están fluyendo de una manera un poquito más acertada hacia lo que quieres, porque tienes un poco más de confianza en las cosas que estás trabajando, en las situaciones que tal vez de pronto en su momento tenías temor, pero en decisiones que en este mismo instante estás mirando cómo fueron sabias, cómo fueron esas decisiones puntuales muy claves a la tranquilidad en la que tú estás vibrando en este mismo instante. No sin antes en la energía de las emociones y de los sentimientos has estado vibrando, digamos, o encontrando respuestas a situaciones que tal vez de pronto en su momento nunca habías, digamos, que regulado, pero en este mismo instante, en este mismo momento las cosas están tomando allí un puntual sincretismo en lo que tú quieres. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque ya estás encontrando soluciones, ya estás mirando la óptica totalmente diferente y estás teniendo un poco de seguridad en ti, pese a que hay situaciones emocionales a las que tomaste decisión y te tocó cerrar algunos ciclos para poder fluir de una manera puntual. Vamos a continuar midiendo tu energía cáncer en este mismo instante. No sin antes recordarte que te suscribas y actives esa campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo en tres semanas. Continuamos midiendo tu energía. Vámonos con el oráculo astral. Vamos a medir tu energía con el oráculo astral. Bien, cáncer. La carta de la luna, el ave fénix y plutón en este mismo momento nos están dando ciertos pincelazos de cosas puntuales en las que tal vez de pronto en este mismo instante tú estás viviendo que son un poco curiosas. Mira cómo te tocó salir de situaciones muy relevantes, situaciones que tal vez de pronto no entendiste porque tenías que tomar unas decisiones si hubo personas que tal vez de pronto se intrometieron en tu parte de las emociones que estuvieron allí, digamos que generando cierta toxicidad. Mira cómo al salir de allí y al haber puesto tú todas tus emociones y toda tu parte de vibración en querer salir adelante, cáncer, esta persona desafortunadamente quien vibró en su momento en esa energía de emociones contigo fue una persona totalmente ajena a lo que tú quisiste que las cosas allí fluyeran. Mira cómo de alguna manera hay un sentido un poquito aquí extraño porque esta persona en este mismo instante a las situaciones que está viviendo no ha olvidado a pesar que no haya tenido digamos que una conexión puntual contigo esta persona está vibrando en una armonía de desamor, de desconfianza, de ciertas alteraciones en el entorno en el que se encuentra, de problemas justamente con la persona con quien dio el paso y salió de tu vida y es alguien que en este mismo instante está viviendo una serie de infelicidades teniendo en cuenta que es como si la vida en este mismo momento estuviera pasando como ese equilibrio de lo que en su momento se portó contigo y lo que está viviendo ahora. ¿Y por qué en esta interpretación muestra esto? Porque de todo lo que en su momento tú brindaste en tu corazón dices será tu karma nunca olvidarte de mí y así ha sido porque esta persona en este mismo momento en esos desamores en esas líneas de intermitencias en las que se encuentra que no está vibrando como vibraba contigo porque tú sí te preocupabas por un crecimiento no sólo como pareja en constructo sino en ciertas cosas que fueran positivas en tu vida en este mismo instante esta persona se ha ido a pique financieramente, emocionalmente a nivel familia porque quienes estaban allí y los apoyaban a ustedes al dar ese paso desacertado todos se fueron o la mayoría se fue retirando y son cosas que esta persona piensa pero por el orgullo por esa situación de sentir que no quiere demostrar cosa contraria mira cómo sufre, sufre de una manera impresionante porque no te ha olvidado y ese ha sido su peor karma, no olvidarse de ti y tú estás en este mismo instante vibrando en una energía de equilibrio muy puntual que viene digamos como beneficio a todo lo que sufriste a todo lo que pasaste en esa conexión pero que tomaste lo positivo y es en la forma como estás vibrando en este mismo instante así que continúa así porque hacia los próximos días se va a materializar muchas cosas especialmente lo que tiene que ver con el anhelo de tu corazón que se va a llevar a cabo Cáncer, si te gustó esta lectura te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo entre la semana apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo con amor infinito para cada uno de ustedes Mario Niño